Y pa' que no hagan fuerza me la llevo yo pa' acá Pa' que todo está cuadrao, 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 cuadrao Y pa' que no hagan fuerza me la llevo yo pa' acá Let's go Toca y toca y toca y dale Esto ahí solo te sale Vamos a rimpiarnos y hazle margar Tumba y deja, tumba y deja Todo está lindo, todo está bene Y yo te digo porque te conviene Viente loco, sin papeles Conmigo te vas, conmigo te vienes Y todo está cuadrao, 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 cuadrao Y pa' que no hagan fuerza me la llevo yo pa' acá Pa' que todo está cuadrao, 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 cuadrao Y pa' que no hagan fuerza me la llevo yo pa' acá Let's go Hoy, siento que la vida me dio Let's go Otra vez la oportunidad Go, go De hacerte el amor Y solo Vamos ya Es que hoy Siento que la vida me dio Otra vez la oportunidad De volver a hacerte el amor Y solo Aquí todo está cuadrao, 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 cuadrao Y pa' que no hagan fuerza me la llevo yo pa' acá Aquí todo está cuadrao Bueno mi gente Llegando aquí ahora Y el grande coronao Con su captura número 7 Esta está abierta Palomita abierta Y con anillito Este es un anillo Ok Déjame revisarla aquí ahora un minutito Déjame revisarla aquí De lo más linda cerca la paloma esta Esta anillada Déjame ver si ven ahí bien J.G. J.G. Gómez Al número 25 Anillo 786 No, que diga Número de teléfono 786 39 82 600 Palomita abierta Ok No sé de quién es eso Pero Está de lo más linda la palomita esta Salud